Los administradores de una sociedad comercial deberán ajustar sus actuaciones a la ley y los estatutos. La superintendencia de sociedades en reciente doctrina se pronunció. En esta ocasión, frente a la responsabilidad de los administradores de una sociedad comercial en el manejo de sus funciones y al respecto recordó que estos deben lograr de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen nombre de negocios. Además deben proteger los intereses del ente societario y de los asociados sobre los propios o de los terceros, ajustando sus actuaciones a las normas legales y estatutarias pertinentes. Además indicó que, de no ser así, los asociados bien pueden recurrir a la justicia ordinaria, ejerciendo las acciones pertinentes sobre la responsabilidad de los administradores, los cuales responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionaren a la sociedad, a los socios o a terceros. Y conozca todas las implicaciones de esta información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.